Let's go Si un beso te doy Pecado no ha de ser Tu pobre es la noche Que incita querer Me tienta el amor Acércate ya El credo de un sueño No es un redimirá Corre, corre Válca el hora por un ruino De ilusión Que en el canto de una sola Suriga mi confesión Soy Una estrella en el mar Que hoy detiene su anda Para jonderse en tus ojos Y en el embrujo De tu labio y muy rojo Pues llega tu alma Mi destino de él Soy Una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero vivir Te rodilla tu pie Para amarte y morir Acércate a mí Ahora mi corazón Contento a latir Como un brujo de los Mi voz de tirar Palabra de miel Que jane en tu pecho Fuego encender Dichoso Dichoso de aquel Repite un surhumor Que noche de luna Que noche de amor Dichoso de aquel Repite soñar Con un chito cosido Él es redimirá Corre, corre, corre Barcalora Por un ruino del sur Que en el canto de las horas Siga mi confesión Soy Soy Una estrella en el mar Que hoy detiene su anda Para jundirse en tus ojos Y en el embrujo De tu labio Y muy rojo Por llega tu alma Mi destino Y daré Soy Una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los avisos De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tu pie Para amarte Y morir Do you wanna Do you wanna On your biscuits baby Do you wanna On your rice and gravy Is a Do you wanna No Gracias.